bienvenidos bienvenidas amigas amigos mi nombre es Teresa un día más estamos aquí en nuestra cita bueno vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera vamos a empezar con un mensaje del oráculo de los ángeles de la atlántida esos mensajes son muy profundos después vamos a iniciar tu lectura modo general para luego pasar a la lectura más importante la de la conclusión para ver más a fondo también el tema sentimental y cerraremos la lectura con un mensaje del oráculo zen es cómo estás ahora en este momento el aquí y el ahora de acuerdo ahí no te vayas quédate acompáñame que tengo una sorpresa para ti luego te la explico bueno comenzamos con esta carta del oráculo de los ángeles de la atlántida te dice el arcángel Uriel el compañero divino te habla de abundancia el árbol de la vida aporta un flujo abundante a tu vida en este preciso momento y esa es la razón por la cual ha salido este oráculo de la abundancia de Uriel el núcleo de toda abundancia es la fuente cuando crees totalmente en el flujo de este néctar divino el botín de dios te responde de forma parecida desarrolla la musculatura de tu fe mediante la consideración positiva de todos tus sorprendentes logros llena tu vida de gratitud por la abundancia que estás recibiendo y pronuncia soy infinitamente abundante en espíritu tengo una riqueza copiosa y mi canal aumenta cada día libertad sacar esta carta de este oráculo te está pidiendo que dejes libre tu pensamiento y tus sentimientos ya que tú eres el único carcelero que puede estar manteniendo prisionera tu conciencia cada aspecto de tu conciencia es una elección y si has llevado a cabo una elección errónea vuelve a escoger ese es el significado de la palabra error si esto es lo que te has perdido vuelve a elegir esta vez liberando la convicción de tu amor por el yo harás que el alma surja desde su prisión pide a Uriel que te muestre opciones alternativas como resuenan con amor puro también te liberarán de tu cárcel de pensamientos y te llevarán hacia consecuencias en las que nunca habías pensado nuestras relaciones expresan parte del tejido más profundo de nuestra existencia mientras evolucionan a través del crecimiento de nuestra vida Uriel desea que sepas que la compenetración que tienes con algunos de tus amigos está cambiando en este momento para así reflejar los procesos del núcleo interno están evolucionando en tu interior estos cambios son muy naturales Uriel te pide que sometas todos estos sentimientos a la noción del compañerismo ofrecida por este exquisito ángel realmente los doce ángeles de la Atlántida te vigilarán a ti y a tus relaciones y os ayudarán a todos a realizar unas transiciones sencillas y llenas de amor al mismo tiempo estate preparado para recibir nuevas amistades que reflejan los muchos intereses que están floreciendo a través de tu flujo creativo bueno pues esta ha sido el mensaje del ángel para ti reflexiona sobre esto y ahora vamos a iniciar tu lectura cambios rápidos bien equilibra tu vida viene un equilibrio rápido vas a empezar a equilibrar puedes que te empieces a equilibrar en la parte emocional en la parte espiritual puede que te empieces a equilibrar en la parte económica en la parte sentimental pero este cambio viene rapidísimo y para muchos va a depender de tu estado emocional de cómo estás tú cómo está tu energía así van a ser de rápidos estos cambios algunos vais a hacer alguna formación algún estudio os vais a apuntar a alguna clase aunque sea online alguna clase no sé para aprender algo puede ser que te guste la música aprendas algún instrumento algún idioma pero os vais a apuntar a algo aquí hay como enemigos ocultos personas que te ocultan cosas que de alguna forma el estar te ocultando cosas también de alguna forma es como que estas personas te humillan es como que se sienten como más prepotentes se sienten más más importantes que tú y de alguna forma humillan aquí te están diciendo que te liberes de esto que te liberes que te liberes puede ser para algunos trabajo algún jefe algún encargado algún compañero puede ser alguien de la familia puede ser una relación pero se están ocultando cosas y no te tratan con el debido respeto también piensa y analiza porque a veces en nuestro mundo exterior vemos reflejado lo que hay por dentro nuestro piensa como tratas tú también a los demás trata siempre a los demás como te gustaría que los demás te tratasen si tienes algún problema con alguna persona con personas dale la bendición verás como esa persona se transforma con respecto a ti pero no digas que Dios bendiga tu bien no eso no vale porque todas las personas tienen cosas buenas y malas ah no perdona que te lo he dicho mal no digas que Dios te bendiga es que voy tan acelerada no digas que Dios te bendiga no eso no está bien tienes que decir que Dios bendiga tu bien porque todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas y aquí vamos a dar la bendición a las cosas buenas de esa persona si hay alguien que te molesta que no se porta bien contigo dale la bendición y dile fulanito que Dios bendiga tu bien de acuerdo parón 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 y parón algo se va a a parar o tú lo estás paralizando o tú con tu forma de actuar lo estás paralizando no dejas que las cosas lleguen es como que te has cerrado tú las puertas tú estás cerrando las puertas los caminos tienes que dejar que se abran los caminos que se abran las puertas empieza a ver las cosas desde otro punto de vista porque desde el punto de vista que estás enfocando las cosas cierras puertas así literal literalmente algunos vais a estar en una reunión importante en unas negociaciones importantes o bien porque te van a proponer un ascenso o bien en una reunión porque estás esperando una contestación de una empresa para un proyecto y hay negociaciones hay reuniones este tipo de cosas con resultados positivos porque aquí sale dinero de estas negociaciones de estas reuniones sale dinero ¿vale? algo mejor algunos estáis en negociaciones con la familia por algún tema de herencia que tenéis que tratar que tenéis que resolver que tenéis que arreglar ¿ve? pero hay unas reuniones tómate un tiempo para aclarar tus cosas y sobre todo para poner las ideas en orden sobre todo para escuchar a tus guías a los guías que están contigo entra en silencio entra en meditación pero vamos con que entres en silencio vas a escuchar muchas cosas vas a tener claridad vas a tener claridad cuando conectes con la fuente con la luz con Dios como quieras llamarlo con el universo vas a entrar en claridad y los pasos que des van a ser positivos y acertados tanto si es para el trabajo tanto si es para una relación sentimental para lo que sea si es para generar más riqueza más dinero si es para un negocio vas a tener esa claridad ¿eh? y vas a ver la luz cosa que antes no no llegabas a ver no llegabas a ver entramos en un ciclo de opulencia entramos en un ciclo de abundancia giro de 180 grados y dinero a manos llenas algunos vais a decidir marcharos de donde estáis o bien os vais a vivir a otro sitio o bien os marcháis del trabajo o bien abandonáis algo pero os marcháis tomáis la decisión de marcharos a otro lugar a otro sitio ¿eh? a vivir a otra parte por eso sale aquí también toma de decisiones porque te va a costar un poco te va a costar dejar atrás muchas cosas sobre todo pues no puedes a lo mejor familia amistades incluso algunos trabajo entonces toma de decisiones continuamos cambios cambios muy rápidos cambios muy rápidos en el entorno de la familia algo estás viviendo en el entorno de la familia que se va a producir un cambio o tú eres la persona que tiene que producir ese cambio aquí bueno sale una persona que está como muy metida en sus cosas en su mundo que se aísla y está como muy en en su en su mundo entonces tú puedes estar en una relación de pareja y sentirte solo y sentirte distanciado de tu pareja porque en verdad esta persona es como que está en su mundo en sus cosas preocupándose por por cada uno por sus cosas algunos es por el estudio otros están preocupando por el trabajo otros están preocupando por quedar con amigos o por quedar con para divertirse pero la persona está a sus cosas a lo suyo a lo que le interesa a lo que le viene bien entonces bueno estos cambios se van a producir rápido entrarás en balance entrarás en equilibrio porque tú tienes que poner las cosas en orden digamos en orden aquí algunas puertas están cerradas los que estáis en una relación digamos que las puertas un poco de la economía del dinero están como un poquito un poquito bastante cerradas hay como un parón en los ingresos pero esto tiende a cambiar bastante va a cambiar bastante la situación vas a vivir momentos de de reunirte con amistades reunirte con familia de celebrar vienen momentos de de cambios de cambios va a haber también una mejora importante en la economía y a esta persona la tienes que un poquito como se suele decir leer la cartilla que que salga de donde está que salga de donde está si si los dos queréis tirar para adelante con la relación la relación es de dos no es de uno bueno vamos a continuar bueno tocastes fondo este tiempo de atrás tocastes fondo en el tema laboral aquí me habla de tocastes fondo en el tema laboral muchos de tus sueños como que se han venido abajo no los ves que se hagan realidad no te ves capaz de conseguir sacar adelante bueno pues cosas que te hacen ilusión que te gustaría las cosas van a cambiar es como que te van a tocar con una varita mágica pero también está en ti que las puertas empiecen a abrir tú tienes la llave tú tienes la llave cuando tú tomes conciencia de donde estás qué es lo que quieres para tu vida tú tienes la llave para hacer los cambios lo que pasa que bueno estamos muy apartados de la fuente estamos muy apartados del universo estamos muy apartados cuando nos demos cuenta de eso veremos los milagros en nuestra vida pero cada persona va a llevar su proceso unos tardarán meses en darse cuenta de que necesitan ese cambio otros tardarán años pero esto es así esto es así porque esto es así tu mundo físico es un reflejo de lo que hay en tu interior como es adentro es afuera es tan simple como conocer las leyes del universo cuando conozcamos a fondo las leyes del universo y las pongamos en marcha las pongamos en práctica no solamente que las conozcamos sino que las llevemos adelante uff uff no te puedes imaginar lo que puede pasar tendrás el amor verdadero nadarás en la abundancia lo tendrás todo es que me gustaría que fuerais conscientes de esto pero claro yo aquí no nos puedo enseñar cosas nos puedo estamos haciendo una lectura de tarot os doy pinceladas os doy pinceladas pero en vosotros está también el averiguar en buscar hoy toda la información está gratis en internet no cuesta dinero pero cada persona tiene un proceso yo no puedo poner aquí a revelaros cosas cuando hay personas que no están preparadas porque hay un dicho que dice que hasta que el alumno no está preparado no aparece el maestro vale bueno bueno llega el amor por partida doble vas a tener que tomar decisiones habrá dos personas que lleguen a tu vida una que ya la conozcas pero esa persona tú no sabes si tú le estás gustando a esa persona y otra persona que llega y que claramente te va a decir bueno pues lo que siente lo que le gustas pero va a haber dos personas en poco tiempo tú vas a tener que tomar decisiones dos personas aquí aparecen en tu vida una la conoces ya de antes es como que puedes o esa persona quiere retomar la relación pero aquí no me sale como que si aún es es que tú te has comunicado antes con esa persona o es alguien del trabajo pero es una persona que tú conoces pero bueno cada persona estaréis viviendo una situación completamente diferente y ahora sí ahora vamos a sacar una carta del oráculo zen el oráculo zen el oráculo zen es muy importante deja mensajes mensajes muy importantes este mensaje es para el momento presente para el aquí y el ahora vamos a ver qué es lo que estáis viviendo algunos vale nos sale la carta de la transformación esta carta la figura principal la aparece sentada sobre una amplia flor y sostiene el símbolo de la transformación y además tiene una espada que corta las ilusiones la serpiente que se rejuvenece a sí misma al mudar la piel la cadena de las limitaciones una vez más ha sido rota una de las manos de la figura de esta carta descansa sobre su regazo abierta y receptiva la otra se dirige hacia abajo y toca la boca de su rostro duerme símbolo de silencio y de descanso este es un tiempo profundo para dejar ir permite cualquier dolor cualquier tristeza o dificultad aceptando el hecho tal y como es es algo muy parecido a la experiencia de Buda cuando tras años de búsqueda acabó por rendirse al darse cuenta de que no había nada más que pudiese hacer esa misma noche se iluminó la transformación llega como la muerte en su momento y también al igual que ella te lleva de una dimensión a otra un maestro zen no es simplemente un profesor en todas las religiones solo hay profesores te enseñan cosas que tú no sabes pero te piden que creas porque no hay forma de traer estas experiencias a la realidad objetiva el profesor tampoco las ha conocido tan solo las ha creído y lo que hace es transferir esa creencia a otro el zen no es el mundo del creyente no es para los que tienen fe es para aquellas almas atrevidas que pueden despojarse de todas las creencias o no creencias las dudas la razón la mente y entrar simplemente en su pura existencia sin límites esto siempre conlleva a una formidable transformación por tanto permíteme decir que mientras otras religiones están interesadas en las filosofías el zen se ocupa de la metamorfosis de la transformación es una alquimia auténtica te transforma de simple metal a oro pero tienes que entender su lenguaje no con la razón ni la mente intelectual sino con tu corazón amoroso o incluso solo escuchando sin que te importe si es verdad o no y llega un momento en el que de repente lo ves ves aquello que te ha estado equivocando durante toda la vida de repente aquello que Buda llamó las ochenta mil cuatro puertas se abren bueno pues este ha sido el mensaje del aquí y del ahora del momento presente bueno pues ahora sí ahora te voy a comentar lo que te dije en un principio que tenía una sorpresa para ti esta sorpresa es que estoy regalando una tirada de tarot una lectura personalizada conmigo y la estoy regalando y que tienes que hacer para participar pues es muy fácil para participar solamente tienes que estar suscrito en el canal si no estás suscrito pues ahora puede ser un buen momento para hacerlo estar suscrito al canal dejarme un comentario debajo de este vídeo y darme un like ya con eso estás participando de acuerdo todas las semanas habrá una persona ganadora de esta lectura personalizada porque no puede ser tú pues claro que sí ahí ya en la pestaña comunidad quedan ahí quedan expuestas las personas que han ganado su lectura de acuerdo bueno gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz gracias